¡Hola! ¿Cómo están, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos a un nuevo gameplay de GTA V Y estamos aquí con... ¡Aquí! ¡Aquí está! ¡A mi derecha! ¡Sholo Gamer! ¿Cómo estás, Sholo? Estoy muy bien Gracias, como siempre, por invitarme a tu canal A esta maravillosa serie que tenemos Con nosotros, y J-Pans Ahí detrás, que no sé, parece que se ha emborrachado De más. Aquí está J-Pans, no se alcanza a ver Pero si alcanza a ver una oreja Este es J-Pans, míralo, ahí se ve, ahí sí se ve Ahí sí se alcanza a ver La cara. Sholo, me acabo de dar Cuenta de una cosa, ahorita que puse la cámara en primera Persona, no te ofendas Pero así de perfil pareces abuelito En serio Parezco un Udam. Pareces un abuelito Cámbiate el cabello verde y la Barba por blanco Y con esos lentes Y soy papá Noel Ajá, pareces papá Noel, en serio Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer El día de hoy? En el capítulo Que está en el canal de Sholo, ya saben que en el canal De Sholo siempre hay otro capítulo de GTA 5 ¡Quítese! Me está estorbando en el camino ¡Sáquese de la carretera! A ver, tengo un inconveniente, ¿sabes? Un pequeño inconveniente Y es que el audio de GTA 5 No se alcanza a escuchar del todo bien Pero supongo que eso ya lo subiré En la edición Se escucha muy bajito Pero es por el grupo Porque creamos un grupo Para que no se escuche el chat público Y eso le baja el volumen Al juego Así que, bueno En la edición Me encargaré De solucionar ese problema En el capítulo de Sholo Gamer Les decía Antes de cambiar drásticamente de tema Encontramos al final Después de estar todo el capítulo Buscando qué hacer Por fin nos encontramos Una camioneta Que al parecer Bugueada Ajá, al parecer Tiene una especie de bug Y yo le ruego a Kamisama Que no Que esa no haya sido La única camioneta bugueada Y que todas las que sean como esa Tengan el mismo bug ¿Cuál era ese bug? Bueno Tienen que ir al episodio de Sholo Para que Para que se enteren No, resulta que en esa camioneta Si te subes en la parte de atrás No te caes O sea, puedes llevar Puedes llevar todos los pasajeros Que quieras En la parte de atrás A acelerar a tope Y no se van a caer A menos que choques O que se vuelque la camioneta Ahí sí se cae Y aún volcándose Puede ser que te quedes de pie Sí Me aventé un rampazo Desde una colina Con Sholo Gamer En la camioneta Y no se cayó Entonces ahorita ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡La tenemos! ¡La tenemos! ¡Justo! ¡La mira! ¡Es esa! Estamos justo en el lugar En donde conseguimos otra Pero espérate No lleva palés No lleva palés Y eso puede ser el inconveniente ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? A ver, vamos a checarlo Es que la otra En la parte de atrás Llevaba tablas Tablas de madera Y a lo mejor Y a lo mejor Eso es lo que formaba el bug Que yo quiero querer ¡Ay, vende la camioneta! ¿Por qué derrapas? ¡Me cagas que derrape esta camioneta! A ver Vamos, tranquilo Tranquilo, Silo Relájate Dalai 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 Violento Y no se dejó robar Oye, oye, oye Que se va, que se va Que se va Los dos se fueron, ¿eh? Yo voy, yo voy Yo voy por ellos Yo voy por ellos Eh, ¿se murió? Creo que este J-Pans Mató a uno de ellos Yo mataré al otro Me quedo con esa fórmula Oh, oh, oh Se fue, se fue Se metió por este caminito Se metió por este caminito Vamos a ver Cuántas de las dos resultan Estamos encontrando muchas Pero ninguna de ellas Tiene tablas Como la del capítulo de Xolo A ver, vamos a ver Si logro matar a este sujeto J-Pans Vale, no te caes, Epsilon No te caes A ver, me voy a llevar esta A ver si en esta Tampoco te caes A ver si en esta Tampoco te caes Viejito Por favor, mira Mira, mira, mira Oye, pero la camioneta Permíteme decirte Que la camioneta No está tan austera, ¿eh? Oye, viene detrás de mí Viene detrás de mí J-J, hijo de su madre Mátalo Mátalo, mátalo, J-Pans Ya, ya, ya lo asusté Ya lo asusté Lo asusté al apuntarle A ver Ahora súbete a esta A ver si te caes A ver Venga, tírale Le tiro, le tiro, le tiro No te caes No te caes Y esta está mejor Porque no tiene nada Aquí hay otra Aquí hay otra, Sholo Aquí hay otra Pero aquí hay otra Aquí hay otra igualita Pero que no tiene nada atrás Está limpia, mejor ¿Quieres esa que Quieres la que no tiene nada O quieres la que tiene cosas? Claro, no, no Quiero la que no lleva chatarra ¡Exacto! ¿Ves, Sholo? Qué bonito es usar el cerebro Vámonos Oye, Sholo Tienes recompensa ¿Me dejas matarte? Venga Te dejo Este, oye Creo que de aquí no puedo Espera Espera Desde aquí sí Te mato Desde aquí Es que aquí no puedo ¿Por qué no me matas Cuando llegue a mi garaje Y así ya me la guardo? Así No, así Ya Con eso Muy bien, muy bien Así, vamos Epsilon se está forrando A partir de matarme Es que como Sholo Mira En esta camioneta En esta camioneta Ya viste como está J-Pants Ve, ve, ve como está J-Pants Sí, está cubierto Está cubierto en la camioneta ¡Ostras! Vamos por el dinero Es demasiado Es demasiado buena Ni modo Ni modo Ni modo Esta camioneta es mejor que la que encontramos en tu capítulo, Sholo Es mejor porque esta no tiene nada Está vacío el cajón y al tenerlo vacío Y puedes cubrirte Exactamente Te puedes poner a cubierto y todo Voy a ver Activa modo pasivo, Sholo Porque no vaya a llegar a un desgraciado como en el otro capítulo No, es que si pones modo pasivo, se cae ¡Ah! Se acaba de llevar el tren a Sholo Digo a J-Pants Tenemos que tunear estas furgonetas ¡Ay! No se puede subir porque estoy en modo pasivo ¡Qué mal, qué mal, qué mal! ¡Oh! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ha salido volando J-Pants ¿Por qué? No sé, ha salido volando Lo mataste, Sholo El J-Pants está bien a gusto matando a la gente Pero ¿sabes qué es lo mejor de todo? ¿Guata? Que como no está, como técnicamente no está en mi vehículo Porque solamente está sobre él Pero no está en él A él le persigue a la policía Pero aquí no Exactamente A él lo persigue la policía Pero a mí no Yo puedo ir conduciendo y a mí no me hacen nada ¡Qué bueno, qué bueno! Es muy buena la furgoneta Este es uno de los capítulos más productivos que hemos hecho en toda la historia Este, no De los más, no Es el más totalmente El más productivo Porque conseguimos algo ¡Épico! Algo ¿Y qué es? ¿Se habrá dado cuenta a alguien, tío? Solo, solo, solo ¿Solo? ¿Dime? No puedo venir a mi casa, Sholo Voy, voy Creo que esta No se puede No, sí, sí, sí Sí que se puede Nada más No se podía Debes sacar un vehículo del garaje Para poder guardar el actual ¡Me lo han reventado! ¡No! ¡Solo! ¿Por qué? ¡Me han disparado con un helicóptero! ¡Me cago en la puta! ¿Cuál carro tiraré? Tengo uno repetido Pero no sé cuál es ¿Cuál es el que tengo repetido? A ver Tengo que tirar un coche Uno de los gratis será El que menos me gusta Creo que es el Mustang Sí Oye, ¿y cómo se conseguían los gratis? ¿Qué nivel tenías que ser Para conseguir los gratis? ¿En la tienda? ¿En la tienda, Sholo? Se consigue En la tienda Pero tienes que tener cierto nivel ¿Qué, Sholo? No te escucho Tienes que tener Tienes que tener Un cierto nivel Digo yo Ahm Un cierto nivel Espera, lo voy a comprobar No estoy seguro Me oyes, ¿no? Sí, pero es que como que de repente Se te corta la voz Sí No sé lo que está pasando Que a mí hoy También me pasa un poquito contigo ¿Se me está cortando? Es tu internet, Sholo Es tu internet No, yo tengo todas las rayas No me eches la culpa No, es que ¿sabes cuál es el problema? Que tú estás en España Yo estoy en América Bueno, tú estás en Europa Yo estoy en América Y siempre la conexión del servidor Es un poquito más cansada ¿Sabes? Sí, es normal Es totalmente normal Mira, J-Pan se subió al cajón de atrás Pero ahí sí se cae Ahí sí se cae Estoy mirando a ver si la puedo comprar ¿Sabes? Esa misma furgoneta Pero que esté un poquito nueva No Siempre va a estar igual ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se mató! ¡Perdona, J-Pans! ¡Perdona! Es que se subió al cajón de atrás de la camioneta Pensando que era igual que la otra Y no Aquí no funciona igual No tiene defensas ni nada de eso Pero bueno Ya está terminado, Sholo Me quedé casi en la ruina De los 200 mil dólares que tenía Ya solamente me queda poco más de 100 mil ¿Dónde estás, Sholo? Eh, muriendo ¿En dónde? ¿Te están matando? No, no, tranquilo Si estoy cerca, eh Pero te están matando Me han matado por la espalda Sí, me han matado por la espalda ¡Ah! Me mató el infeliz A ti también Sí, sí Justito Justo también por la espalda Y aún no tienes el seguro No tienes el seguro de la furgoneta No, sí No, pues a eso vine, Sholo ¿A qué crees que vine? Vale, vale, vale Vale, vale Siempre es culpa de Sholo Vamos a solicitarle el vehículo a la aseguradora ¡Ese J-Pants! ¿Qué tal, J-Pants? ¡Woo! 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 ¿Dónde está mi coche? ¿Por qué está obsesionado en matarme? ¡Este es un normal! ¡Ja, ja! Pues por eso Porque es un subnormal Aquí está J-Pants Ya lo vi Ya lo vi Ahí está Allí Allí No te me muevas, J-Pants Vamos a subirnos al coche Ahorita llegamos Vamos a... Y me recorres de aquí Que si no, no me deja vivir el hijo de puta Vamos por Sholito Vamos por Sholito Oye, pero si voy por ti Me van a volver a reventar mi coche Tú atraes desgracias a la humanidad No, pero volverán a pagar Por idiotas Hasta que se quede pobre, ¿no? Sube Hasta que se quede pobre ¡Sube! Anda Mira, tengo un claxon de camión ¡Vámonos! ¡Vámonos! Y aquí nos largamos Ve Ve el J-Pants en la parte de atrás Se hubiera subido en la parte de atrás, Sholo Sí, venga Para A ver ¿Paro? Ve, hasta me doy un frenón Y no se cae este J-Pants Está buenísimo esto, eh Y con la pintura metálica Se ponen los dos a cubierto ¡Qué bueno, eh! ¡Qué bueno está esto! Mola mucho Está súper guay Muchísimo Muchísimo, Sholo Muchísimo que mola Voy a hacer la captura De la pantalla aquí Aquí está el tipo que te estaba matando Mátalo, 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 mátalo Espera No lo mataron Que le den Que le den al subnormal Que le den Bueno, pues que le den Entonces Si Sholo quiere que le den Pues que le den Ahora vamos a hacer unos experimentos Con la camioneta ¿Te parece? Claro que sí No me digas que vas a hacer piruetas Conmigo montado Sí, sí, sí ¿Dónde estaba el parquecito? ¿Te acuerdas? No me acuerdo No me acuerdo Estaba cerca del Maze Bank Creo Estaba por aquí Por aquí está ¡Aquí está! Aquí está el parque Apenas le estaba preguntando A Sholo Que dónde estaba este parque Y aquí está Perfecto Bajamos por las escaleras Lo único malo es que Una vez que entre aquí No podré salir ¡Uy! No, 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 no No me digas que No me digas que se quedó Sholo, destruyela Para que te la cobren Cabrón No No voy a hacer eso No, no, no Creo que sí se puede zafar Creo que sí se puede zafar ¡Mira! J-Pan le está dando de puñetazos A ver, a ver, a ver ¡Sí funciona, Sholo! Dale de puñetazos Como J-Pan Sí, sí funciona ¡Solo! Dale de puñetazos Ya estoy, ya estoy Es que no soy Hulk ¡Ahí va! ¡Las zapamos! ¡Las zapamos! ¡Las zapamos! ¡Las zapamos! ¡Las zapamos! Pero qué fuertes son, ¿eh? ¿En serio? ¡Qué fuertes son ustedes! Muy fuertes, tío Están bien mames No manchen ¿A qué gimnasio van? Oh, oh, no te atores Al de la calle No te atores otra vez No te atores Es que el problema es ¿Cómo salir de aquí? A ver, tranquilo, tranquilo ¡Estás pegándole a mi camioneta! Ahí sale No sale de aquí, ¿eh? ¿Cómo desatorar? Tutorial número uno ¿Cómo desatorar una camioneta De un... De unas escaleras? ¡Péguenle, muchachos! ¡Péguenle! ¡Ya me lo sale! Esa es la forma Ok Ya me la han cobrado Ok Bueno, por lo menos Logramos sacarla Vamos a hablarle al seguro otra vez Según el mapa Dice que mi coche está aquí No está... A ver Me voy a aventar y me la voy a partir Chinmarine Me voy a aventar y me la voy a... Ahí está abajo, creo A ver Música de... Sí, está abajo Sí, sí, sí Ay, me la partí J-Pans murió ¿Solo murió? No No, pero he hecho... ¡Oh! 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 Yo tampoco Yo tampoco morí Yo tampoco me morí Yo tampoco me morí, Sholo Ahora... ¡Yo sí murió! Vamos por este J-Pans Que debe estar por acá Aquí hay unos tipos campeando ¿Ya los viste? No puedo mover el coche ¿Solo? Se actualizó una serie No se mueve el coche ¿Por qué? ¿Qué? No sé No se mueve ¿De verdad? A ver ¿La agarramos a golpes? Ah, ya, ya, ya Se mueve, ya se mueve Vale, sí, sí No sé por qué se habrá bugueado ¿Será porque tú te subiste primero Y... Y yo después? Quizás, quizás El tipo este nos está golpeando Destruyeron mi camioneta Gracias, eh Gracias por destruir mi camioneta Óyeme Pues se supone que tiene seguro Contra todo riesgo Ni modo que no Y no está, eh No No está la mendiga camioneta A ver A ver, a ver En el mapa En el mapa debe salir ¡No! No está la cam... ¿Pero qué? ¿Qué pasó? Eh, a ver ¿Se le has pedido al mecánico? ¿Eh? ¿Se le has pedido al mecánico, verdad? No O sea, ya se lo pedí a la aseguradora Y ya me lo repuso Y se lo quiero pedir al mecánico Y no me lo puede mandar O sea, la camioneta se extinguió Todo por culpa de un desgraciado Que no nos dejaba tranquilos Siempre igual O sea, no sé qué pasó con la camioneta A lo mejor se teletransportaría al garaje O algo así Eso es lo que te iba a decir Porque... Yo creo que está en el garaje Bueno, como sea Ya estamos en esta misión Oye, qué bonito se ve la luz así, eh Parezco... Parezco... Así como un ángel celestial Un ángel Sí, sí Y sobre la colina se veía un héroe Que se levantaba en pie Era Epsilon Con una pistola rosita Epsilon con una pistola rosita ¿Qué tenemos que hacer aquí? Pues no sé Mira, aquí también se ve el ambiente ese de Super Smash Brothers Prova el camión La 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 ¿A poco no? Qué ético, eh Oye, mira Con un francotirador creo que me lo reviento, eh ¿Tienes francotirador? Solo, ¿qué hiciste? Es un normal No, pues... Joder, ¿por qué? Qué bien, Solo, eh Muy mal, muy mal Qué bien que lo hiciste Qué bien que... No nos quedan vidas ya, eh No, ya no vas a aparecer No, sí, he aparecido Pero no nos quedan más vidas Pero si nos volvemos a morir ya valió gorro Gracias, Solo, eh Hay que bajar por la gana Gracias por acabarte nuestra única vida que teníamos para emergencias Pero hay que bajar por aquí, Epsi Es que me he lanzado desde el abismo motivado Pero, pues, primero hay que matar a los tipos Yo los estoy matando ¡Ay, no, 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 no! ¡Ve la partí! ¿Has visto? No soy yo el único suicida ¡Ve la partí! A ver Hubieras visto Hubieras visto Estaba apuntando y le apreté cuadrado O no sé qué hice Pero creo que el mono dio una marometa Y se murió ¡Oh, damn, Daniel! Espera Espera, espera Voy a hacer algo muy épico ¡Yo solo! Te matan, te matan, te matan ¡Toma, Cholo! Por lo menos me ha dado tiempo a matar a un Cholo ¿A un Cholo? ¿A un Cholo Gamer? ¡Ya estamos otra vez aquí! Cholo, por favor, no te caigas del barranco Por favor, ¿eh? Por favor, te lo pido ¿Tú no te caíste? Pero lo mío fue accidente Lo mío fue accidente Y lo mío también No, lo tuyo Lo tuyo te caíste intencional Eso ya fue nada más porque sí ¿Cómo? O sea, una persona se suicida Sí, se suicida Claro, obvio Espera Es que quiero ir bajando Me lo reviento Me lo reviento Creo que ya Creo que son todos Hay que ir bajando la cuesta Ah, es que ya entiendo Es que lo que pasó Es que yo creía que se bajaba con el Que se recargaba con el cuadrado Y resultó ser que no Se recarga con el círculo Entonces le apreté cuadrado El mono saltó Y se aventó al precipicio Y voló Sí, se aventó al precipicio Le hizo volar Eh, atínale, mono No me gusta la mira Espera, espera, espera ¿Qué? Del francotirador de aquí de GTA Joder, con J-Pans Lo hubieran igualado un poquito más Al de un shooter Y todo hubiera sido perfecto Bien, en la pura cabeza Bien, otro en la cabeza A mí sabes lo que no me gusta Del control de GTA ¿Qué? Que tú cuando terminas De dar el control hacia delante O sea, cuando terminas De dar la palanca hacia delante A unos cuantos pasos Eso no me gusta A este le dije Es que es real O sea, si Si vas corriendo No te puedes frenar de seco Sí, sí, es cierto O sea, no es que esté malo Sino que es realista No, no Pero Pero lo del francotirador Es que no es lo mismo Apuntar con el francotirador Que apuntar con Con un arma normal ¿Sabes? Igual Igual y nada más Es cosa de aumentarle La sensibilidad Igual lo voy a hacer Porque estoy acostumbrado A una mira más rápido Creo que ya es todo Eso puedes hacerlo Yo matándolos desde acá Y ustedes todavía siguen allá A ver Me aventaré del barranco No me aventaré del barranco No, no lo hagas Por favor J-Pan recogió el camión J-Pan recogió el camión Ahí voy Tranquilo Yo no me voy a aventar Está bien No me aventaré Voy a bajar la colina Se ha subido el camión Y se ha quedado en cobertura Voy, voy, voy Voy, voy, voy Yo que quería probar Mi camioneta Aquí en esta misión Pero No se pudo No se pudo No sé por qué No se pudo Tampoco sé por qué Pero vaya mierda A ver ¿Por qué recogió el camión dos veces? ¿Qué tenemos que hacer en primer lugar? No entiendo Robar el camión Ahora que lo tengo Ir al escondite de madrazo Uy Vienen tipo Vienen unos tipos Vienen tres tipos Cuatro tipos Bueno Yo voy a pillar carrerilla ¿Eh? Yo voy a tratar de sobrevivir aquí Porque vienen en camioneta Y yo me tengo que poner al cubierto Uy, 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 uy J-Bans, móntate, tío Muere Muere tú también Muérete Pelón ¿Se murió? Creo que sí se murió Creo que sí se murió Muérete calvo Muérete pelón Pelón Uy, uy, uy Me matan, me matan, me matan, me matan, me matan, me matan, me matan ¿Saben qué? Alguien tiene que ir en un vehículo Defendiendo al camión Sí No podemos ir todos en el camión, ¿sabes? Claro, claro Sí, es que esa es la función Yo me voy a llevar una de las camionetas de estos tipos Sí Ayúdeme Oye, estas camionetas están buenas, ¿eh? Son las Granker, creo La Rancher Acabo de atropellar a uno de los malos Me pasé por encima Eh, J-Bans, súbete acá J-Bans, súbete, súbete ¿Cómo vas? Rápido Se la partió Iba lagueado J-Bans, perdón Sube, sube, sube Sube, sube, sube Eso Eso Voy a ir No, no, no No se sube J-Bans, así que me voy Me voy a defenderte porque J-Bans se está tardando muchísimo Y así no se va a poder Va solo, sí, sí, ya te vi que va solo Es que tú sigue acelerando, tú sigue acelerando Sí, es que esto va más lento que los cojones de un abuelo A ver, yo me reviento estos de la camionetita Creo que J-Bans ya ha muerto A ver, a un derrape, a un derrape, ahí está Y yo, qué buen derrape Y yo lo, te has avanzado demasiado Y no tienes quien te defienda Eh, me aquí ¿Cómo? Ya llegué ¿Cómo? Si ya te has puesto delante de mí Claro, claro Voy por J-Bans, eh Ahorita vengo por ti J-Bans, sube Súbete Pero ahora sí súbete, J-Bans Es que no te... No, no le apura el J-Bans No sé si tendrá lag o qué pasa Pero no le apura Ahí va Vamos ¡Vamos, vamos! A proteger a Xolito A ver, vamos a echarle un puchón a Xolo Porque definitivamente no, 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 no Va más lento que nada No, no, sí, va muy lento ¿Estás listo, Xolo? Muy, muy lento ¿Estás listo? Sí Te voy a echar un puchón, eh Me van a empomar Sí, sí, sí Yo te voy a echar un puchón para que vaya más rápido Ahí va ¡Eso! Ahí está Acelérale, Xolo, acélérale ¡Uh! ¡Más rápido, más rápido, más rápido! Sí que voy, sí, sí, ya voy Sí vas más rápido, ¿no? Sí vas más rápido Ahora ese es mi trabajo Ya te defendí de los asesinos y matones Ahora mi trabajo Sí, sí, sí Y aquí, como va de subida ¡Uy! Ahora sí va rápido, Xolo, eh Ahora sí va rápido, va rápido ¡Eso! ¡Bien! Eso es Y cuando baja de velocidad me pegas otro golpe y va más rápido aún Ya, ya, ya Ahora sí estamos cerca, eh Aquí está ya a la izquierda A la izquierda por la terracería ¡Quítese! Señor de la... Mira, ya se murió por menso, eh Consta que no fue mi culpa Fue suya No, no Si alguien pregunta Si en la autopsia preguntan ¿De qué se murió este tipo? Se murió de estupidez Simplemente ¡Guau! Muy bien Simplemente Así de fácil Muy bien Muy bien Salga las palabras de Epsilon Se murió de estupidez Y en su lápida En su lápida dirá Fulano de tal Muerto el... Veintinueve... De... Noviembre Del año dos mil seis Por estupidez Por estúpido Por estúpido Mételo, mételo ahí, Joro Mételo, eso Un puchoncito Un puchoncito Ahí va Eso Un puchoncito ¡Listo! Necesito una camioneta de estas Para mi garage Son las Granger No sé cómo se llaman Pero es una camioneta Que corre mucho O sea, corre bien la camioneta Y es resistente Y aparte es para ocho pasajeros Creo también O para seis Algo así Está bien, está bien Acabo de subir a nivel cuarenta y tres No podría estar más feliz No podría Estar más feliz solo Estoy feliz Como una lombriz Como una rosa Pero me hubiera gustado más poder probar mi camioneta aquí Como sea, de todos modos Hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó no se olviden de dejar su like Dejen su comentario Compartan los videos con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal Yo me despido junto con Joro Y nos vemos la próxima ¡Chao! Ya no digo el chao para que no me digas que me copio de ti Ok ¡Gracias! 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 ¡Gracias!